Oviedo que tiene dicho por su entrenador, si no la mejor plantilla, una de las mejores de segunda y creo que es un equipazo y bueno, creo que el equipo planteó un partido evidentemente un poco replegado para salir a contra, creo que lo hicimos bastante bien, pero bueno, al final una jugada también de ellos, bueno, que para eso estaban atacando, tienen una suerte con Roberto, no mete ese gol y después al final, bueno, esa ocasión que tenemos nosotros, también que es muy clara y que no la metemos, ahí ha estado un poco el partido. ¿Realmente era el plan de partido lo que hemos visto? Dice usted que salió bien, a mí me parece que no, quiero decir, realmente el plan de partido de estar a merced del rival... ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy entrenador y sé de jugo, lo que no tengo ni idea es describir como tú, pero yo soy entrenador... Por eso le estoy preguntando, si era el plan de partido o realmente el Oviedo, porque ha sido un monólogo la primera parte, ¿no? ¿Y? Le pregunto si era ese el plan de partido. Te estoy diciendo que nosotros sabíamos cómo iba a ser el Oviedo y nosotros en varias contras pudimos hacerles daño. Nosotros no podemos atacar como el Oviedo, porque tenemos otras características, muchas virtudes, pero el Oviedo para eso tiene un presupuesto 100.000 veces mayor que el del Cartagena, pero bueno, si tú no lo ves así o eso, pues tampoco me importa mucho. Le pregunto ya, le pregunto yo, ¿cree que hoy el Cartagena ha jugado mejor que otras veces? Ha jugado el partido que ha tenido que jugar. Seguro que si empatamos o ganamos me cambias las preguntas. En absoluto. Anda, que no conozco yo tal vez de prensa. Anda, vamos, si siempre pasa igual. El día, por ejemplo, el Dense que ganamos fue el peor partido que hicimos. ¿Y lo hemos dicho? No, mentira. ¿Ah, no lo hemos dicho? No, no lo dijiste, las preguntas eran distintas. Las preguntas fueron distintas. Pero el equipo jugó mal y lo dijimos. Mira, la verdad es que no voy a entrar en un debate contigo, es que ni me apetece. No vengo a discutir con usted, por supuesto. No, no, por supuesto. Pero... Ni yo con usted. Ya. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, sí. Dime. Si quiere usted que le pregunte, si no, no le pregunto. Sí, hombre, sí. Puede preguntarme lo que quiera. Cartagena, 900 kilómetros. Sí, y yo también. Bueno, usted cree que, lo que le quiero preguntar, usted cree que el equipo está en el camino. Cree que, a pesar de haber perdido hoy, el equipo está en el camino. Le pregunto, como entrenador. ¿En el camino para qué? En el camino para conseguir los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de ganar, sumar puntos, alejarse de abajo. Los objetivos deportivos. Sí. ¿Para ti cuáles son? Es que yo no sé por dónde vas. Hombre, sumar puntos y ganar partido. Bueno, sí. El objetivo del Cartagena, por presupuesto y por todo, es permanecer en segunda división. Y para mí, creo, y me considero una persona bastante honesta, que merecemos más puntos de los que tenemos. Pero es el fútbol. Evidentemente yo no puedo decir un partido que hoy hemos perdido, o el otro día contra el Levante, que creo que tampoco merecemos mucho menos perder que hoy. Pero bueno, al final los resultados. Por eso te digo que las ruedas de prensa muchas veces cambian según el resultado y todo se ve de una forma y otra. Y el fútbol es así. La típica frase que se dice. Si quiere, a usted le paso la retransmisión para que lo oiga. Y vea usted que no es así. O sea, nosotros no valoramos en función del resultado. Uf, por Dios, que va a escucharte en la retransmisión y me apetece. No, no, te juro que no. Uf, no, no, gracias. Por favor. Uf, que aburrimiento. No, yo no tengo más preguntas. ¿No hay nada más? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.